El ESA es mi gente, de la 1 a la 100 las mejores ideas para mejorar su vida, idea número 85. Para que la fuerza laboral siempre esté informada sobre los temas, acontecimientos y actividades que suceden dentro y fuera de la empresa, ESA cuenta con un equipo especializado que trabaja en la construcción de la red Bitácora, que hace parte del ecosistema digital de ESA. Bitácora 3.0 hace parte del ecosistema digital y será el principal medio de comunicación con los trabajadores de ESA. La estrategia responde a la mejora del proceso de comunicación en conjunto con el equipo de tecnología e informática. Es un sitio participativo y colaborativo que se está construyendo para que todos los trabajadores puedan interactuar, tanto con los pertenecientes al núcleo, la familia ESA como el grupo empresarial. Por tal motivo, esta nueva plataforma amigable y de fácil acceso permite a los trabajadores comunicarse de manera práctica con las diferentes áreas de la empresa y en las distintas filiales del grupo EPM. El principal objetivo de la actualización de este portal era la desactualización del anterior, ¿cierto? Además necesitamos una herramienta que soportara muchas otras necesidades internas que se tenían por parte de los trabajadores. En términos generales, la Bitácora está conformada por tres grandes segmentos. Vamos a poder explorar mi perfil, mi ESA, mi grupo EPM. Cada trabajador va a poder ingresar a mi perfil y va a poder de pronto poner los gustos personales, los gustos profesionales, todo lo relacionado a su perfil profesional. Está la parte de mi ESA en donde podemos encontrar aplicaciones relacionadas con la empresa podremos encontrar comunicados, avisos, toda la información relacionada con la empresa. En grupo EPM vamos a encontrar información relacionada con todas las filiales, todo lo relacionado a grupo EPM. Gracias a la actualización de esta Bitácora, los trabajadores tienen la oportunidad de informarse en tiempo real de las actividades que se desarrollan en la empresa. Esto demuestra la preocupación de ESA por mantener un contacto permanente y oportuno con su fuerza laboral. Entonces, este nuevo espacio permite recoger cada uno de todos esos canales que teníamos flotando de alguna manera en un solo espacio y el trabajador va a poder acudir a ese espacio para estar informado de todo lo que necesite de la empresa y del grupo empresarial. Los beneficios que podría darle a la empresa son de pronto la eficacia en los avisos, en los comunicados que se vayan a hacer. Pues la gente se va a familiarizar mucho más con esta nueva plataforma y de esa manera fortalecerá los lazos con la empresa. Por todo esto, la Bitácora 3.0 es la idea número 85 de ESA para mejorar su vida.